Hoy 8 de marzo, ofrece a las mujeres trabajadoras, hoy que os juntáis para alzar la voz y reivindicar vuestro papel en la sociedad. No os olvidéis de nosotras, mujeres rurales de toda la vida, que atendimos nuestras casas, cuidamos a los hijos, trabajamos en la huerta y nos ocupamos de los animales en un momento social en el que ser mojero implicaba asumir todas las responsabilidades sin cabida a la caja. No os olvidéis que se salguéis por todas y cada una de nosotras. No dejéis de luchar por un derecho que nos pertenece, pero sin olvidar el importante papel que hemos jugado en vuestro nombre. En la educación de mujeres, ojalá siete días, seguimos pensando que es muy necesario alzar la voz tal día como hoy 8 de marzo. Sin embargo, las circunstancias actuales ya nos dicen que no hay nada convencional, como convencional no va a ser el comunicado de hoy. Os voy a leer un fragmento del libro Una educación, de Tara Westhover. Una narrativa en primera persona donde hace valer la importancia de la educación a la hora de cambiar a las personas. Es punto este sobre el cual no se sabrá nada definitivo. El punto al que se refería Stuart Miller era la naturaleza de la mujer. Afirmaba que a base de persuasión, halagos, empujones y el uso de la fuerza, se había sometido a las mujeres a una serie de contorsiones femeninas durante tantos siglos que resultaba del todo imposible definir sus aspiraciones y capacidades naturales. La sangre me fluyó veloz por el cerebro, sentí una descarga vivificante de adrenalina, posibilidades, límites que se ensanchaban. Es punto este sobre el cual no se sabrá nada definitivo. Jamás me había confortado tanto un vacío, la negra ausencia del conocimiento. Era como decir, seas lo que seas, eres mujer. Seas lo que seas, eres mujer. Y eres mujer por encima de ideologías políticas. Y eres mujer por encima de modas, de demagogías baratas, de discursos vacíos. Eres mujer y orgullosa de ser mujer. El ser mujer no debería ser nunca un condicionante y menos aún un limitante. Pedimos igualdad, los mismos derechos pero no solo sobre el papel, las mismas posibilidades. Que la condición sexual nunca sea un condicionante a la hora de poder crecer en esta sociedad. Y de ahí la importancia de la educación, como dice Tara en su libro. Una educación que esté basada en la igualdad, en valores como el respeto. Una educación que parta desde los organismos públicos, que se lleve a cabo en las familias. Educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en el respeto, en el valor fundamental de la igualdad entre cualquier persona independientemente de dónde viva, de cómo sea o de su condición sexual. Ojalá algún 8 de marzo no sea necesario tener que seguir alzando la voz para reclamar algo tan inherente al ser humano como debería ser la igualdad. Nosotras recogemos el testigo de manos de nuestras madres, que lo recogieron de las suyas, más seguras, más firmes, más mujeres. Sabemos que queda mucho camino por recorrer, que nuestra voz debe seguir alzándose, que nuestras reivindicaciones son justas y legítimas. Pero avanzamos decididas y orgullosas de ver como las semillas que con tanto trabajo fuisteis plantando en tierras que parecían estériles, han ido germinando poco a poco y dando algunos frutos. Y no nos rendimos porque queremos llegar a formar parte de una sociedad que comprenda que el equilibrio solo puede llegar bajo una premisa. Igualdad.